En una copa de amor Ilusiones de amantes Interiantes En una copa de amor Hola Verna, yo soy Aníbal Armas ¿Más uno? Son dos en Brasil Mira, tenemos en el libreto de que el proceso es muy rápido entonces tú tienes que empezar el musical desde el aeropuerto No, son más nuevos que en el aeropuerto a esta hora Mal llegué, ustedes ya me quieren poner para cantar Son las seis y cincuenta y tres pero como la televisión no tiene horario Ya entiendo, siempre, la televisión siempre tiene poco tiempo Vas a comenzar desde aquí con una canción que tenga ¿Tienes alguna canción que tenga algo que ver con el amanecer? Así como Así mismo Todos los instrumentos están todos allá atrás No te preocupes Y muchos están aquí Esto sale, vas a ver como la magia ¿Y te empresta todo? Sí, más solamente después de nacer Ok Entonces comienza con una canción Bueno, entonces como estamos muy temprano el tema que estoy cantando es Comienza Amanecer ¿Qué les parece? Bienvenida Comienza Amanecer Sobre la espera del reloj Son casi las seis Tan tarde y tú sin volver Los celos me hacen ver El sucio cuarto de un hotel Y os veo a los dos Desnudos haciendo el amor La madrugada Llena mi alma De soledad No quiero llorar Yo nunca he sabido por qué Yo nunca he sabido por qué Me cambias por otra mujer Comienza Amanecer Voy con dos pasos a llegar Borracho otra vez Muñeco de trapo y papel Tendré que simular Que estoy dormida Y esperar En la oscuridad Tus torpes caricias quizás Me das un beso Y ahí en tu aliento Alcohol y amor Quisiera gritar Quisiera correr Y escapar Y veo que no soy capaz Comienza Amanecer Escucho tu respiración Y huelo en tu piel Perfume barato y burdel Mañana me dirás Que te quedaste a trabajar Y yo fingiré Y yo fingiré una vez más Y en la cocina Cuando esté sola Podré llorar Me preguntaré Si puede a un mar bajo caer El hombre que yo tanto amé La cerdinación La cerdinación La cerdinación La cerdinación La cerdinación Estaba